Tomás Holder protagonizó un momento de tensión durante la mañana del jueves en A la Barbarosa tras cortar una entrevista en vivo con Georgina Barbarosa. A pocos días de ser el primer eliminado de la nueva edición de Gran Hermano, el polémico influencer emprendió su recorrida mediática. Al igual que en su breve estadía en la casa, fuera de ella Holder sigue dando de qué hablar. Mientras realizaba un mano a mano con Georgina, Holder escuchó comentarios del panel que no le cayeron bien y enojado, quiso cortar la entrevista y abandonar el programa. Quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa, dijo el ex participante de Gran Hermano. Luego, explicó que fue un comentario acerca de la relación que tiene con Paula, su novia, la razón que lo enojó. Recién escuché que dijeron han tres meses se pelean, siento que me siguen faltando el respeto. Muchas gracias por invitarme, por el espacio pero quiero llegar hasta acá, expresó el joven y la conductora insistió. No te vayas, un segundito. Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo me sacan esto, le dijo Tomás a la producción y barbarosa dijo, vamos al corte.